¿Cómo está México? ¿Me ayuda la verdadera? Se me hace que se la salen Se me hace que algo quede entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol No existe el tiempo y el dolor Llévame, si quieres aprender algo De un destino sin ningún problema Ya no sé qué corazón Pero eres corazón que no siente Corazón que te miente amor Pero sabes que en lo más profundo de mi alma Sigue aquel dolor por creer en ti Que fue de la dimensión Y de lo bello que es vivir Te curaste cuando estaba en el ocio Y me dejas de nuevo Corazón que no ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir? ¿Quién no va a acabar conmigo? ¿Quién no para estar hecho si hace frío? ¿Quién me va a ayudar conmigo? ¿Quién me va a ayudar conmigo? ¿Quién no para estar hecho si hace frío? ¿Quién me va a ayudar conmigo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!